Por mucho tiempo No existía Pero un día Apareció Una bestia que no es de este mundo Lastimando a los que se lo merezcan A los que no Y a los que se crucen Quien lo controle Controla la vida y la muerte Y esas muertes Son perturbadoras Todo el mundo muere Así es la vida Es un maldito desastre Estuviste ahí Es como en este restaurante Ciudad de Spaghetti ¿Está todo bien por allá? Si, todo está bien Come on baby Let's have fun Bye 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 Gracias por ver el video.